Mira cómo funciona esta cámara, sin lentes. ¿Cómo puede tomar una foto sin lentes? Aquí te explico cómo. Este es su creador, Bjorn, Bjorn Kármán. Esta cámara se llama paragráfica y precisamente porque en su pantalla principal se alcanza a ver un paragrafo, un párrafo. Y se supone que ese párrafo describe el lugar en tiempo real. Encima tiene diales encima para poder definir, no sé, la profundidad del lugar, entre otras variables que ayudan a alimentar a la inteligencia artificial. Y además tiene esa antena que simula perfectamente los dedos de los topos que utilizan para ubicarse en la oscuridad. Miren, así funciona. Este es el párrafo. Y esos espacios son llenados automáticamente con la información que capta automáticamente o que tú le entregas a la cámara. Una vez listo el párrafo, tomas la foto y lo que hace la inteligencia artificial es básicamente traducir texto a imagen. Y ya tienes tu foto. Debo ser honesto, esto no es una cámara, claramente. No refleja exactamente lo que estás viendo. Sin embargo, como un ejercicio o gadget que interpreta la realidad, está bastante bueno. Interesante. Aún no me queda claro cuál va a ser la utilidad de este tipo de aparatos o simplemente es un gadget muy llamativo. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Los leo.